Después del descanso navideño, el vivero Ormar de Valero juega este sábado un nuevo partido como local. Será ante el Cerdaiola Fútbol Sala, en un encuentro con el que se da comienzo a la segunda vuelta de la competición. Los amarillos han entrenado duro durante todas estas semanas de parón y se encuentran mentalizados y preparados para conseguir sumar tres puntos en un encuentro importante en la lucha por la salvación. El rival de los amarillos, el Cerdaiola, se encuentra clasificado en decimotercera posición con 16 puntos fruto de cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas. En estos 15 partidos ha marcado 49 goles y ha recibido 52 tantos. Y es que el conjunto del Vallés Occidental encaja muy pocos goles haciendo gala de una gran fortaleza defensiva. A domicilio ha disputado ocho encuentros saldados con dos victorias ante Natación Sabadell y Hospitalet, dos empates en Terrassa y Manresa, y cuatro derrotas frente al Castelldefels, Lleida, Salou y Barceloneta. Victorias de prestigio y derrotas muy ajustadas que demuestran que los catalanes son siempre un equipo metido en el partido y que disputa sus encuentros hasta el pitido final. En cuanto al encuentro que abría la temporada, el Viveros-Mar de Valero sacó un buen punto de su visita a tierras barcelonesas. En la primera mitad los locales fueron superiores a los chicos de Ricardo Úñiguez. El Cerdaiola estuvo más cómodo en pista y consiguió adelantarse por 2-0. Pero un tanto de Luis sobre la bocina recortó distancias para el Viveros y dejó todo abierto para la segunda mitad. Tras el paso por vestuarios, el Viveros cambió por completo, dominó el juego y le dio la vuelta al marcador con goles de Pedrito y Jacobo. Aunque los catalanes lograron empatar con portero-jugador e incluso pudieron vencer en un agónico minuto final, en el que el Viveros-Mar de Valero tuvo que defender de forma heroica con uno menos para mantener el 3-3 y rescatar un merecido punto. Por su parte, el Viveros llega en el encuentro con la plantilla casi al completo. En cuanto Cacau vuelve a ser de la partida y salvo Fetes, que fue expulsado, y Pedrito, que sigue lesionado, Ricardo cuenta con todos sus efectivos disponibles. El partido, que se disputará sábado a las 5 de la tarde en el Multiusos de Segorbe, contará a buen seguro con la presencia de un importante número de aficionados que intentará animar a sus jugadores en busca de tres puntos clave para el futuro de la temporada.